Muy buenas tardes a todos y a todas, queridos vecinos de Varela, querido Andrés. Un orgullo acompañarte con Sergio, con Nico, con Carly, con Daniel. Obviamente acompañarlo a Julio también en este Varela que tiene en la Jaureche, en el halcón, en el cruce, sus símbolos, pero que cuando recién inaugurábamos Tinogasta, esas 13 cuadras de pavimento de hormigón, tienen en sus barrios, en su gente, el sueño y el deseo de crecimiento que tiene todo nuestro conurbano bonaerense. Esa Varela que por el trabajo conjunto de Andrés, con Alberto, con Axel, todos los días da un pasito más para crecer y para que cada uno de los vecinos y vecinas de Varela vivan un poco mejor. Esa Varela que desde esta noche en las calles va a tener estas 40 camionetas, estos 40 patrulleros nuevos, para enfrentar situaciones como la que les tocó vivir el viernes. Situaciones que existen todos los días en nuestro conurbano, que tienen que ver con el delito, con la droga. Situaciones que no negamos que enfrentamos, que se enfrentan desde el trabajo del Ministerio de Seguridad y desde el gobierno provincial, no sólo con patrulleros. Se enfrentan con la decisión de haber, después de muchos años y de falsas promesas, haber igualado a nuestra policía o empezar la igualación de nuestra policía en salarios con la policía federal, porque policías mal pagos son policías que se tiran a los brazos del delito. Haber recuperado la idea de la formación policial, porque policías bien formados son policías profesionales. Haber avanzado en la idea de la carrera y la profesionalización. Haber avanzado en la logística de seguridad en un acuerdo donde el presidente Alberto Fernández decidió invertir más de 10.000 millones de pesos para que Varela y nuestros municipios del conurbano tengan cámaras, tengan móviles, tengan logística. La seguridad es leyes claras, policía profesional y logística de seguridad. No es ni de izquierda ni de derecha la lucha contra el delito, es cumplir la ley y usar a nuestras fuerzas de manera profesional y eficiente para hacer cumplir la ley, para que ni en Varela ni en ningún lugar del conurbano tengamos que vivir situaciones como la que les tocó vivir el viernes a los vecinos. Tenemos que animarnos a seguir adelante enfrentando el delito con firmeza, pero además con recursos y decisión. Vemos también a Nico que trae tres terapias móviles, tres unidades de terapia, porque el desafío de reconstruir la Argentina es un desafío que empieza por volver a poner al Estado a prestar servicios, un Estado que estaba abandonado, un Estado que abandonaba sus obligaciones. Lo escuchaba Carly recién y a Daniel, y lo escuchaba hoy al mediodía nuestro presidente. Es de un hombre de bien, como decía Julio, reconocer errores. Es de un hombre de bien, como hizo nuestro presidente pedir perdón. Yo me pregunto a los que cerraron escuelas, abandonaron hospitales, endeudaron en un minuto y medio diez generaciones de argentinos, abandonaron la obra pública, dejaron 100.000 viviendas sin terminar, prometieron el impuesto a las ganancias, eliminado y lo duplicaron. ¿Cuándo le van a pedir perdón por su fracaso a los argentinos y a las argentinas? Porque el presidente tardó 24 horas en pedir perdón. Y en realidad vemos que quienes pretenden construir la alternancia de gobierno, lo único que hacen es esconder al señor que fracasó y cruzar candidatos de un lado al otro para ver si pueden disimular ese fracaso. En lugar de asumir con humildad y con hombría de bien, como hizo Alberto hoy, que un error se admite, se reconoce la culpa y se pide perdón. Por eso es tan importante, en estas horas, en las que empezamos a recorrer el camino para consolidar un recorrido o volver para atrás, que en Varela, que en la provincia y en la Argentina tengamos la capacidad de discutir ideas y de contarle a los argentinos qué país queremos construir. ¿A qué vienen al Congreso Julio Pereira y Daniel? ¿Vienen a pelear, como hicimos este año, para que paguen menos gas los argentinos con la ley de zona fría? ¿Vienen a pelear por los monotributistas, para que paguen menos en su monotributo, como hicimos este año? ¿Vienen a pelear por las pymes, a las que le bajamos los impuestos y se los vamos a seguir bajando y facilitando, porque son el motor de nuestra economía? ¿Vienen a pelear por los jubilados, para que no paguen nunca más esos remedios que les representaban el 15 o el 20% de su sueldo? ¿Vienen a pelear por los trabajadores, para que el impuesto a las ganancias no les robe el salario, que es el esfuerzo día a día que les genera su ingreso? ¿Vienen a pelear por la reconstrucción de una Argentina en la que el Estado había sido puesto a disposición de los negocios de los amigos del poder, de la especulación financiera y de la fuga de capitales? ¿Dónde está la plata que tomó de deuda el gobierno anterior? Si no la vemos en pavimentos como Tinogasta, no la vimos en patrulleros porque dejaron chatarra, no la vimos en hospitales porque no abrieron, no la vimos en escuelas porque la cerraron. ¿Dónde está la deuda que le dejaron a los argentinos? Eso es lo que se decide en septiembre y en noviembre. Si volvemos para atrás, a la Argentina para pocos, para los amigos de la vida, como los definía el expresidente, o si vamos para adelante, por la reconstrucción de nuestra patria, por nuestras pymes, por nuestros trabajadores, por la movilidad social ascendente, para poner de pie nuestro conurbano, nuestra provincia y nuestro país, para acompañar el esfuerzo que en pandemia Alberto, Axel, cada uno de nuestros intendentes y cada uno de los argentinos hizo para que la Argentina no termine de caer en el pozo. Ese es el desafío que encaramos. Por eso les pedimos con la tranquilidad de saber que vamos a cumplir el compromiso que asumimos en el 2019 de volver a poner de pie a la Argentina, que trabajemos unidos, vacunados, pensando que entre todos podemos construir la vida que queremos. Muchas gracias.